Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo Si se viene tu amiga, no hay problema, tiene hueco Si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo Calypso, te daré, Calypso Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, besame, besame otra vez Suavemente, besame, besame, besame otra vez Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Soy el lomador de toda la nena mala Muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana La primera que quiero es como la van a ver Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y terror Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Yo he peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las bocas Soy a prueba de fuego Que pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca fuerte en el mes Es un secreto Ojalá te siga escuchando en el viento Tengo ganas de comer, trata lo que no se come Tú eres mi hija, se supone Contigo mi cabeza compone Ya yo te dediqué a mis canciones Me gusta tu body, sexy mami Me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora Serán tus ojos, tus ojos, color marrón One or more, quizás tu cuerpo, tu forma de darme amor Yeah yeah yeah, serán la forma en que miro en mi corazón Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Power for the carousin Next Power for the carousin Power for the carousin Next 5 pm, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie 5.30, danza y ejercicio 6.30, cena conmigo, esa no la cancelaré 7 pm, luchar con el odio que me tengo Estoy ocupado Hola ¿Quién es? El amor de tu vida ¿Tan seguro estás? Re La seguridad mata al gato, ¿sabías? La curiosidad También ¿Me extrañas? Siempre Te amo Hasta que la muerte no se pare Si no tienes los 18 Eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edad De pa' tu casa A ver, poco yo Si se viene tu amiga No hay problema Tienes hueco Si ayer cumpliste a los 18 Tienes premio Toma huevo Soy el lomador de toda la nena mala Muchos corazones clavado en el sofá de mi cara Todavía recuerdo lo que le dije a aquella mañana Es la primera que quiero como la mara Mami, que duda Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prende un clip y se puso los días Mete un pollo y me entra con dos días Se trepó y me se... Hay momentos en la vida En los que tienes que pararte delante del espejo Y preguntarle a tu reflejo ¿Quién soy? La verdad que yo lo he hecho muchas más veces De las que quisiera admitir Y yo creo que casi todos nos hemos preguntado eso alguna vez, ¿no? Tú me vuelves loco Estoy enamorado Y no me da miedo Decir que te amo Tú me vuelves loco Eres lo primero En lo que yo pienso Dime, dime ¿Cómo quieres que te olvide? Si vives, vives En mi corazón tú vives Sé que me gusta que te bese Mientras tú me ignoras Las ganas crecen Ahora es que es mala contigo Y buena conmigo Porque conmigo la flecha he cumplido Ahora no hay tiempo pa' ti Es así de sencillo Power for the keratin Next Power for the keratin Power for the keratin Next